Mientras Bitcoin está presentando comportamientos bajistas, aunque con una clara tentativa de alza significativa después de estar viendo lo que sería una toma de líquides por debajo de este último mínimo planteado en el gráfico de una hora y un giro de estructura interesante que podría llegar a atentar hacia valores superiores, tenemos un HBAR que también está presentando noticias bastante interesantes porque además de la alianza a nivel institucional que hizo con Copper y también con FedNow, nosotros ahora mismo estamos teniendo una noticia fundamental que fue justamente dada por Reflexitivity Research que es justamente un servicio de research que básicamente ha traído noticias de Edera para el segundo cuarto del año 2024 en un formato de overview y esta vez cambié un poquitito el formato del video para que se vea la información en inglés, pero yo les voy a estar dando lo que sería el resumen por mí, mano a mano. Primero, digamos un 2.0 básicamente con un primer plano mío con la información brindada a través de Reflexitivity Research, un poquitito complicado. Y se los voy a estar dando en español para que ustedes entiendan al 100% por qué Edera es un proyecto que podría llegar a irse hacia las nubes, por qué es un proyecto que realmente tiene mucho potencial y por qué podría llegar a independizarse el precio de HBAR de Bitcoin, por qué Bitcoin podría quedarse en el mismo lugar y HBAR irse hacia arriba como ha ocurrido en el pasado con Solana o con otras altcoins que tienen o han tenido comportamientos similares de básicamente independencia, por qué es que en este caso tendríamos un HBAR que se comportaría de forma alcista cuando tenemos un Bitcoin que quizás se está corrigiendo en este momento. Pero el análisis de Bitcoin no es para la jornada de hoy, es para otro momento. Así que haciéndoles un pequeño resumen, tengo que decir que la tecnología de Edera soporta una amplia gama de aplicaciones, que es lo que está diciendo este posteo completo que por cierto, si ustedes lo tienen que ver, fíjense que es muy largo, es muy extenso y yo por eso vengo a traerles un pequeño resumen para que sepan desde punta a punta en palabras simples, en palabras de seres humanos de a pie, cómo podríamos nosotros invertir en este proyecto y tener, no la certeza, pero por lo menos la confianza de en dónde estamos colocando nuestro dinero, si es que ustedes así lo desean. Que por cierto, tienen el link en la descripción para el descuento que tienen en Bybit para poder comprar Edera y cualquier otra criptomoneda que vamos a ir trayendo en el canal, al igual que BitGet.com. En fin, la tecnología de Edera soporta una amplia gama de aplicaciones en diversas industrias, que es ideal para aplicaciones de pago facilitando transacciones rápidas, seguras y de bajo costo, desde micropagos hasta transacciones transfronterizas. Justamente el sistema de Edera nos permite todo esto que recién les acabo de comentar. En la gestión de cadenas de suministro, Edera mejora la transparencia mediante un registro descentralizado que documenta cada paso del proceso, reduciendo lo que sería el fraude y aumentando la eficiencia del sistema financiero convencional. En cuanto a la integridad de datos e inteligencia artificial, Edera asegura la confiabilidad de los datos usados en modelos de IA, de inteligencia artificial, proporcionando un registro inalterable, esto es importante, y verificable de entradas y salidas de datos, mitigando problemas como la mala calidad de datos que afecta a la precisión de los modelos. La plataforma también facilita la tokenización de activos del mundo real, los famosos RWAS, permitiendo la representación digital de bienes físicos como inmuebles, productos básicos y obras de arte, aumentando la liquidez y simplificando transacciones complejas y costosas. Básicamente transformamos lo tradicional en un NFT, realizamos la compra y ya tenemos todo en nuestras manos. Básicamente así, un modelo que facilita absolutamente cualquier tipo de gestión, cualquier tipo de sistema, y con la implementación de la inteligencia artificial, algo que está siendo bastante nuevo, que incluso ya fue incluido en el ecosistema de Edera, ya está facilitándonos la vida como seres humanos. Así que fíjense qué interesante toda esta información y por qué es realmente valioso todo este proyecto. Edera también soporta diversas aplicaciones de finanzas descentralizadas, DeFi, ofreciendo una plataforma para la creación de servicios como préstamos, intercambios y pagos. Esto es algo que realmente me llamó muchísimo la atención y por qué es una noticia en realidad a día de hoy. En el ámbito de la identidad descentralizada, Edera permite a los usuarios gestionar y compartir sus datos personales de manera segura. Proporciona un marco para crear y verificar identidades digitales mediante billeteras conocidas y claves privadas, permitiendo un control de acceso seguro, cumplimiento regulatorio y autenticación de usuarios. Los usuarios almacenan su información personal en una billetera. Ahora cabe destacar esto, esto es un resumen, así que tengan presente que esto es muchísimo más largo. Fíjense que va hasta el final de la página. Yo he hecho un resumen que, bueno, lo tengo a mano justamente para poder presentárselos a ustedes. Es una presentación que hice antes de comenzar este video. Así que no se preocupen, esta es la información que realmente ustedes tienen que saber. Están los casos de usos y una conclusión final que va a estar, lógicamente, al final del video. Así que los invito si tienen ganas. Seguramente los voy a dejar ahí con snippets como para que puedan saltárselo directamente. Entonces, los usuarios almacenan su información personal en una billetera y al autenticarse utilizan su clave privada para firmar un mensaje que es validado por el registro distribuido. Este sistema permite a los usuarios compartir selectivamente su información con sitios web y empresas, eliminando la necesidad, y esto es lo más importante, eliminando la necesidad de que estas entidades almacenen datos sensibles como direcciones, números de teléfono y detalles de tarjetas de crédito. Así que fíjense cómo se corta el famoso middleman, la persona del medio, justamente para interactuar directamente con el sistema de compra, con el intermediario, básicamente. Así que DERA facilita muchísimo más con lo que es el aspecto DeFi, incluyendo la inteligencia artificial, erradica directamente todas las problemáticas que estamos teniendo en el mundo financiero, en el mundo de intercambio convencional, como seres humanos. Así que esto es un beneficio bastante grande, por eso es que tiene un valor intrínseco el proyecto de DERA en cuanto a todas estas cuestiones que abarcan soluciones del mundo real. En general, DERA ofrece una solución integral para la construcción y despliegue de aplicaciones descentralizadas, lo que serían las D-Apps, Decentralized Applications, abordando las necesidades tanto de desarrolladores como de clientes empresariales. El innovador mecanismo de consenso de la plataforma y sus versátiles casos de uso la convierten en una herramienta valiosa para avanzar en la tecnología en múltiples sectores. Ahora, el modelo de negocio y la utilidad de DERA es como lo más importante y es lo que les voy a estar comentando ahora. El modelo de negocio de DERA, y déjenme que voy a subir un poquitito más. Estamos por aquí, ahí está, DERA Use Cases. El modelo de negocio de DERA está diseñado para atraer tanto a clientes empresariales como desarrolladores, ofreciendo una plataforma descentralizada de alto rendimiento, segura y escalable. La red facilita el desarrollo y despliegue de aplicaciones descentralizadas, lo que son las Decentralized Apps, las D-Apps complejas. Más allá de los casos de usos tradicionales del DeFi, que solo ofrecen contratos inteligentes, que esto es algo importante, también tenemos lo que es el Central, que se llama así, el Central en el modelo de DERA, que es el Token HBAR, que es esencial para el staking, pago de tarifas de transacción y otros servicios de la red. El uso de HBAR para pagos de API es comparable a pagar créditos, por ejemplo, de servicios de computación en la nube de Google, pero con la ventaja de que un poseedor de HBAR puede venderlo en el mercado si no necesita consumirlo para lo que serían estas calls o estas llamadas, o lo que sería la interacción con el API. O sea que prácticamente si nosotros no lo vamos a necesitar, directamente lo podemos vender y nos hacemos de vuelta de esos créditos. No quedan ahí dentro de ese sistema. Los desarrolladores se benefician económicamente cobrando tarifas de transacción por sus Decentralized Apps y ganando regalías a través del Edera Token Service. Esta doble fuente de ingresos incentiva a los desarrolladores a crear y mantener aplicaciones en la red. Lo que justamente promueve la implementación de ideas nuevas de estos desarrolladores, de estos ingenieros, para constantemente estar solventando problemáticas del mundo real con estas Decentralized Apps, utilizando el Decentralized Finance, todo lo que es el ecosistema DeFi, para poder seguir alimentando a la red y seguir haciendo de proveedores de soluciones para personas de a pie como nosotros. Por eso es que es un token que está respaldando un proyecto que promete solucionar a través de un ecosistema de inteligencia artificial y a través de un ecosistema de DeFi, justamente que es en lo que se especializa de Edera, para poder solucionar problemáticas de las personas de a pie. Por eso es que justamente tiene una aplicación en el mundo real y no solamente es algo efímero, o sea, claramente no es una meme token, sino que es algo que promete por lo menos enriquecerse cumpliendo con los usuarios de a pie, ¿ok? O sea, es capitalismo puro, básicamente. Ahora, un poquitito más abajo, vemos que Edera es una plataforma de libro mayor distribuido, de código abierto, enfocada a empresas, que utiliza un algoritmo de consenso. Y acá viene la parte interesante, porque esto en realidad se distingue de Bitcoin y de otras criptomonedas en realidad, que justamente tienen lo que se llama el proof of work, en realidad. Y esto en realidad sería como consenso de Hashgraph, que es algo que es muy distinto a lo que sería el proof of work, que es muchísimo más optimizado, que tiene una mayor calidad, que tiene encima una tasa de respuesta muchísimo menor a la que tiene Bitcoin. Por lo tanto, las transacciones se pueden realizar muchísimo más rápido. Y vamos a ir viendo videos a lo largo de toda esta semana acerca de exactamente esto que yo les estoy mencionando. En sencillas palabras, Edera es una red que se utiliza en diferentes industrias para realizar pagos rápidos, seguros y de bajo costo, que también ayuda a mejorar la transparencia en la gestión de cadenas de suministro al registrar cada paso de forma descentralizada. Además, asegura la calidad de los datos usados en inteligencia artificial, lo que permite convertir activos físicos como bienes raíces en activos digitales, algo parecido a lo que es el NFT, lo que facilita la compra y la venta. Y ofrece soluciones para identidades digitales seguras, permitiendo a los usuarios controlar su información personal sin necesidad de confiársela a terceros. Esto creo que es lo más importante en un mundo donde prácticamente la ciberseguridad se está viendo violada constantemente. cuando vemos casos como los del exchange WazirX con los millones de dólares robados o con hackers que simplemente se hacen de data que están expuestas en la internet y o están puestas en lo que serían las bases de datos de los exchanges convencionales, lo que podría llevar a una única vulnerabilidad y el robo de todos estos datos. Así que básicamente tenemos noticias muchísimo más interesantes para lo que es HBAR en la jornada de hoy y tenemos un Bitcoin que ahora está queriendo recuperar y que tiene intenciones de irse cada vez más hacia arriba y por ahí el coeficiente de correlación con HBAR puede llegar a hacer que HBAR repunte, por lo menos a nivel técnico, y ya veremos si los fundamentales aportan y tiene ganas de realizar esa independencia del precio y hacer que HBAR vaya hacia precios superiores. Así que espero que este video te haya gustado, mi nombre es Rubén para el canal Rubén H o Rubén-Cripto y nos vemos muy pronto en la siguiente entrega. Regálame tu me gusta, suscríbete y también tenés la comunidad en la descripción de este video y de los otros videos de este canal. Hasta pronto.